que corresponde no solamente para que tomen conocimiento ustedes, sino que además a través de ustedes, fundamentalmente la gente. ¿Es una respuesta a lo que dijeron los del Gabinete del Sur de la Provincia de la gestión chata del Gobierno Municipal? No, es fruto del trabajo y del esfuerzo de mucho tiempo y el compromiso, el ir cumpliendo con los compromisos que hemos asumido con los vecinos de la ciudad de Río Cuarto. La verdad que sería muy triste que nosotros estuviésemos trabajando en función de dar respuesta a este tipo de cosas. Creo que apenas son fuegos de artificio que tienen que ver con esta actividad, casi un detalle. La verdad que nosotros no funcionamos de acuerdo a estas cuestiones. Casi te diría que en lo personal ni me interesan. ¿Qué opinas, qué expectativas tienen respecto al presupuesto del año que viene, Intendente? Bueno, primero que no haya un desfasaje en función de lo que tiene que ver con la inflación. Para nosotros ese es un elemento exógeno del que no tenemos ningún tipo de control, pero la verdad que es un presupuesto que habla a las claras de cuál es el programa de gobierno que hemos puesto en marcha. Con un muy fuerte desarrollo, inversión en lo social. Cuando digo lo social, una cuestión transversal que pasa desde lo educativo, lo cultural, la obra pública en distintos actores de la ciudad. Bueno, hoy ustedes han estado viendo... Algunos concejales opositores dicen que en el presupuesto del año que viene no se avizora una obra pública significativa. Bueno, me parece que hay que salir y recorrer. Y con recorrer, ver y darse cuenta de que no creo que haya otro municipio, en la provincia ni hablar, otro municipio que pueda mostrar que con recursos propios se puede desarrollar la obra pública que venimos desarrollando. No desde ahora, sino desde hace mucho tiempo y todo lo que vamos a desarrollar para adelante. Creo que se había hasta casi minimizado lo que era la obra o el desarrollo del plan de vivienda y solamente van a hacer vivienda como si fuese una obra menor. Intendente, el PJ dice que los aumentos impositivos no van a ser del 28%, sino del 35%. ¿Los impuestos son caros en Río Cuarto? Bueno, hay que comparar y ver y además pensar en cuáles son los servicios que se brindan desde el propio municipio. ¿Cuáles son las políticas que se llevan adelante? ¿Qué es lo que se hace con la plata de los vecinos de la ciudad? Y me parece que yo tengo un criterio y un concepto distinto al que tiene la oposición. ¿Sus criterios son impuestos caros? No, a mi criterio no. Vuelvo a decir, basta comparar para que nos demos cuenta que no solo no son caros, sino que muchas veces cuesta entender cómo con los recursos que se recaudan se puede hacer tanto en la ciudad. No, habrá. ¡Cuáles son lasstellen! ¡Aquí esta avión!